Una buena noticia, ¿se acuerdan de estas imágenes? Pues Liz Milena Chávez Loyola, quien llegó hasta Huaraz para solicitar ayuda, finalmente lo consiguió en parte, pues logró una operación en su rostro. Bueno, en caso de Liz Milena Chávez Loyola, de más de 31 años de sufrimiento que viene sufriendo esta pobre mujer, lo operaron el día 4 de octubre, 4 o 5, no recuerdo la fecha, pero lo han operado en el hospital Loyola, la parte que estaba colgada de la quejada lo han extirpado, y falta algo de 6 operaciones más. Ella requiere otras operaciones que le permitan continuar con su tratamiento, pues los médicos que la intervinieron aseguran que es posible restaurarle el rostro a uno en un 100%. Bueno, gracias a Dios me conecté en Lima con los médicos, me fui a Radio Exitosa con el doctor Armando Masset, me coordinaron con el doctor Walter Navarro del hospital Loyola y gracias a Dios está saliendo positivo. José Terán, el denominado ángel de los pobres, exhortó nuevo apoyo para la familia de Liz Milena Chávez Loyola. Bueno, usted sabe que como ella vive lejos por Barranca, entonces nos estamos canalizando para que ella, ella está yendo hacia sus controles en Lima, entonces lo van a citar para una nueva operación, posiblemente que ella va a estar acá en Guaraz para conseguir nuevamente otro apoyo, porque no es necesario lo que ellos tienen, pero no ve que es una persona que no tiene un trabajo estable, ellos se dedican a la venta de caramelos, entonces es una humilde madre que no tiene recursos económicos.